Y ahora vamos al tema de hoy, las implicaciones que tiene para la comunidad universitaria y también para el país la decisión adoptada por la Junta Directiva de la Universidad Americana UAM, una universidad privada, de destituir a los decanos de dos de las principales facultades de esta universidad, al doctor Alejandro Aguilar, decano de la Facultad de Derecho de Ciencia Jurídica y al administrador de empresas y académico Álvaro Porta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Decisiones que se ejecutaron el día lunes sin brindarle ninguna explicación ni a la comunidad universitaria ni a ningún otro sector. Esta noche nos acompañan Álvaro Porta, Alejandro Aguilar, ahora ex decanos de esta facultad de la Universidad Americana UAM. Buenas noches Alejandro, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Además de los hechos en los que ustedes han sido directamente afectados y con ustedes la comunidad de los sectores que representaban en la UAM, también se ha producido la renuncia de María José Fuente, decana de la Facultad de Relaciones Internacionales, en un contexto bastante parecido en el que ocurre la destitución de ustedes y también ha sido destituido de su cargo como director de Relaciones Institucionales, Luis Carrión Cruz. Primero, para ubicación de los televidentes, ¿cómo se llega a ser decano de una escuela, de una universidad privada? Porque la gente dice, así como los ponen, también tienen los dueños derecho de quitarlos. En tu caso, y en tu caso estuvieron más de casi 7 o 8 años al frente de esas facultades. ¿Cómo fueron nombrados? Buenas noches Carlos Fernando. En el caso mío salió un anuncio en los diarios del país en noviembre del 2007 y se inició un proceso transparente donde participamos una serie de profesionales. En ese momento, recuerdo que se mencionaron que habían llegado o en algún momento de la selección se agruparon más de 20 currículums que reunían todas las condiciones. Se inició un proceso de entrevistas y al final quedamos tres candidatos que llegamos hasta la parte de otras más entrevistas. Y el comité que se había nombrado con toda transparencia hizo una clasificación y tomó su decisión. O sea, fue un proceso ordenado, transparente, organizado, porque creo que la institución tiene derecho de seleccionar a las mejores personas para ocupar esos cargos. Y se encuentra ese talento cuando se hacen estos procesos. Y es un compromiso que la institución privada en este caso puede estar adquiriendo con la comunidad universitaria, con los docentes, con los estudiantes, con la sociedad en la manera en cómo selecciona a sus decanos. También pasaste por un proceso de concurso. Sí, exactamente. Igual hubo una convocatoria pública, se presentaron muchas personas, no sé, en algún momento se me dijo por alguien en la universidad que creía que habían unos 50 expedientes de personas que estaban aplicando. Igual pasé por un proceso por distintos momentos, distintas etapas. Fue un proceso incluso un poquito largo de selección, desde que apareció hasta el momento final, pues unos 4 o 5 meses más o menos que se tomó la decisión. Y creo que al final quedamos tres personas también, y esas últimas tres personas ya pasamos a un proceso último de entrevistas para poder ser designado. Y pues se anunció a toda la comunidad universitaria que el proceso había concluido y cómo había concluido. La universidad ha estado bajo la dirección del doctor Ernesto Medina como rector en los últimos años. No sé si esto coincide con el nombramiento de ustedes en esa época como rector, pero vamos, ¿cuál es el proyecto en el que ustedes fueron parte en esta universidad que se conoce como una universidad privada que busca la excelencia académica pero que además quiere tener incidencia en otros ámbitos? En tu caso, Álvaro, conocemos tu experiencia profesional previa en el campo del comercio internacional, negociación de tratados de libre comercio, responsabilidad social empresarial, innovación. Hemos hablado sobre estos temas aquí en el debate público, en estos programas de televisión. En tu caso, Alejandro, como experto en derecho empresarial, hemos hablado también sobre temas de contratos en el país, de transparencia, de asuntos de lavado de dinero. Es decir, ustedes decanos, docentes, pero además pareciera que cada uno carga su propio valor agregado, digamos, como ciudadanos y como profesionales. En el caso, el proyecto que se plantea en ese momento es hacer un proyecto de educación de calidad, hacer una universidad que pueda responder a las necesidades del desarrollo del país. Y para eso se necesita, además de los programas de estudio, el vínculo del aula con lo que está pasando en el caso de la ciencia administrativa y empresariales, pues estamos hablando de tener una relación cercana a lo que es la empresa y a los problemas que hay en el país. Y entonces se inició un proyecto donde aseguramos la calidad y siempre hablé con los profesores. Para nosotros la calidad es que las clases se impartan. Trabajamos con el 99.7% de impartición de clases, o sea, porque es el compromiso con el estudiante, ¿no? Llega a recibir clases. La clase tiene que ser de calidad. Hicimos en este periodo una renovación de todos los programas de estudio. Planteamos tres carreras nuevas que se abrieron en este periodo. Y lo más importante es que estas clases no pueden estar al margen de la problemática del país. Entonces, vos podés dar una clase y podés estar repitiendo el contenido de un libro. Una clase, digamos, absolutamente teórica, separada de los problemas del país. Pero ese no era el caso de este proyecto que nosotros emprendimos. Este proyecto que se emprendió con esta administración que llegó hace siete años era un proyecto donde nosotros dijimos, vamos a hablar de ciencias administrativas, pero tenemos que hablar para el desarrollo de Nicaragua, de los problemas de Nicaragua. Entonces, hicimos un proyecto donde había foros, debate, mesa redonda, conferencia, constantemente una actividad buiante porque esa es la universidad que en ese momento se quería construir. ¿Y en el caso de Derecho, Alejandro? Bueno, en mi caso la situación de la facultad era una situación bastante difícil en ese momento. Date cuenta que la cantidad de escuelas de Derecho se había generalizado, de manera que estamos hablando de más de 30 escuelas de Derecho, con una situación, digamos, muy difícil para la facultad. Lo que a mí se me pidió, básicamente, es queremos construir la mejor universidad posible con lo que tenemos. Queremos recuperar la facultad. La facultad en aquel momento estaba, había prácticamente, se había fusionado con la Facultad de Relaciones Internacionales. No se tenía muy claro qué se podía hacer para recuperar. Y lo que nosotros decidimos trabajar fue, básicamente, hacer el plan de estudio más moderno de Nicaragua, centrar la diferenciación, enfocar la educación hacia el sector privado, hacia las necesidades del sector privado, introducir el estudio de casos dentro de las clases, trabajar con distintos tipos de dinámicas metodológicas mucho más modernas. Esto lo fuimos trabajando todos en equipo, de manera que fue un proyecto, y es un proyecto muy, muy entusiasta, del que yo me siento muy, muy orgulloso, pues muy satisfecho de lo que nosotros hemos hecho, y escoger a los mejores docentes posibles, y respetar en la medida, por supuesto, de lo posible, todos los docentes que venían trabajando, capacitarlos, mejorar, y conectar todavía más lo que estábamos haciendo en las aulas con el sector privado, de manera que hubiese un vínculo claro, ¿no?, entre la universidad y el sector privado. Cuando a ustedes el lunes pasado, el rector Ernesto Medina, les comunica la decisión que ha tomado el viernes anterior la Junta Directiva, que es presidida por el coronel y abogado Félix Palacio Brack, representante del accionista mayoritario de la universidad, que es el Instituto de Previsión Social Militar del Ejército, ¿qué les dice? Es decir, les hace, hay una evaluación de esos siete años, esos ocho años que han aportado ustedes en ese proyecto de la universidad, ¿la Junta Directiva tiene críticas, señalamientos específicos, ya sea de fallas o de un cambio de rumbo de lo que se les ha orientado? No, no, ninguno. Honestamente, sí, lo único que se nos dice es, a mí por lo menos es, lo lamento mucho, la Junta Directiva ha decidido cancelar tu nombramiento, no te puedo dar mayores explicaciones porque no los tengo y quiero pedirte que entregues la decanatura, pues es decir, y entonces, bueno, pues, a hacerlo, no hay otra cosa que hacer en ese momento. ¿Y en tu caso, Alonso? Sí, igual, o sea, se me llamó y se me dijo exactamente lo mismo, que había habido una reunión el viernes y que la Junta de Directores había tomado, pues, la decisión de que cesáramos en el cargo, cuando yo hice la pregunta, pues, que si se trataba de algún problema de desempeño o de integridad, que se me dijera, y a mí se me dijo con toda claridad, bajo ninguna circunstancia, más bien hay un consenso, que el desempeño ha sido apropiado y no hay, pues, ningún otro tipo de problema, sencillamente, pues, se quiere trabajar con personas que sean más cercanas, pues, a la Junta de Directores, más afines, pues, a ellos. Eso fue el discurso sin mayores explicaciones. Nunca antes había habido una reunión previa, nunca... Hay un proceso de evaluación cotidiano, pues, que anualmente se hace... Anualmente se hace, sí. En la universidad. Un proceso evolutivo en la universidad. Con indicadores y con... O sea, exhaustivo. Y si todos los años se ha hecho y todos los años se han identificado a las áreas de mejora y con toda franqueza y honestidad la evaluación se ha hecho y siempre el resultado ha sido positivo y hemos, pues, sin ningún problema. O sea, que eso está descrito, pues. Nosotros intentamos ayer conocer las razones de este cambio en... No solamente en el caso de las facultades que ustedes representaban en la universidad, sino también de otras con los representantes de la Junta Directiva. No hay ninguna explicación. Los estudiantes están demandando información. En algunos casos protestan. Ayer el rector, actuando como vocero de la Junta Directiva, se comunicó con un grupo de estudiantes y básicamente lo que les dijo es aquí hubo un cambio en el mes de agosto. Hay una nueva presidencia, hay un nuevo equilibrio en la Junta Directiva y la Junta Directiva quiere enrumbar la universidad en determinada dirección y por lo tanto quiere hacer cambio en alguna de esas facultades. Desde el mes de agosto, cuando asume la presidencia el coronel Palacio Braque, ¿hay cambio en el rumbo, en la orientación de la universidad? Bueno, dos comentarios tendría. El primero es que todo cambio en la universidad que es posible debe hacerse con la participación de la comunidad universitaria porque se supone que es un proyecto común, ¿verdad? Es decir, las universidades no son una finca, las universidades son una comunidad de interés y por tanto los cambios son cambios participativos anunciados, transparentes, debatidos, discutidos y es una conclusión porque ¿cómo puedes hacer un cambio en la universidad sin la participación de la comunidad universitaria? ¿Me explico? Eso no tiene sentido. Eso es un poco por una parte y por el otro lado lo que yo he podido apreciar, no he estado en las reuniones, solamente he percibido lo que ha ocurrido de las decisiones de la Junta Directiva. Lo primero que nos llamó la atención siempre fue la salida con un procedimiento extraño del anterior presidente de la Junta Directiva porque no es normal que se releve al presidente de la Junta Directiva de una universidad y la universidad no se entere, no lo sepa, no pueda despedirte, no le puedas agradecer a esa persona el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. Quiero decir que el anterior presidente fue muy claro con nosotros en el sentido de decir nosotros queremos construir la mejor universidad que sea posible con lo que tenemos y eso es decir un discurso que fue insistente todo este tiempo. Hablando de Adolfo Chamorro Teffel ex militar, ex también director del Instituto de Previsión Social Militar quien entiendo yo era accionista en representación particular no de otra institución dentro de la universidad. Efectivamente. Entonces eso después vino la cancelación de una actividad que creo que tenía no sé si rectoría con la celebración del aniversario de este programa de televisión. Era un acuerdo que nosotros hicimos con el doctor Medina quien estaba muy interesado en que pudiéramos aprovechar el campus universitario para desarrollar ese foro y además con la participación de Carmen Aristegui periodista mexicana que le daría pues prestigio a la universidad de un día para otro el doctor Medina me dijo y lo puedo decir en cámara Carlos estoy muy apenado pero hay una decisión de la junta directiva que está imponiendo que se cancele esa actividad sin ninguna explicación y luego estuvo la cancelación de un programa de formación de líderes juveniles que tenía la universidad con la universidad de Huracán el IPADE la universidad de Georgetown el NDI es decir un programa sumamente interesante que la universidad lo venía desarrollando desde hace muchos años y de que se beneficiaban una gran cantidad de jóvenes de todas las ideologías y eso se canceló también sin mayor explicación entonces fueron ese tipo de decisiones no tenían que ver propiamente con mi facultad es decir a mí no me cancelaron ninguna actividad yo pude desarrollar todas las actividades que yo tenía pero eso ya marcó pues es decir una serie de preocupaciones no solamente por supuesto en los decanos sino en toda la comunidad universitaria de que está pasando ahora algunas personas dicen y esto fue también lo que el rector hablando en nombre de la junta directiva no sabemos si realmente ese es su pensamiento aunque hasta donde se conoce estas decisiones de las rupturas de esos convenios destituciones nombramientos no han sido adoptadas por el rector pero lo que transmitió esta universidad tiene dueños y los dueños deciden lo que quieren hacer con su universidad que al final de cuentas es una empresa privada puede tratarse una universidad privada de la manera en como se puede tratar esas decisiones en el ámbito privado vamos a una pausa y regresamos con ese tema continuamos en esta noche estamos conversando con Álvaro Porta exdecano de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la universidad americana UAM Alejandro Aguilar exdecano de la facultad de derecho hasta este lunes en que fueron destituidos por la junta directiva de esa universidad puede en el ámbito de una universidad privada una junta directiva que representa a sus dueños a sus accionistas tomar esta clase de decisiones sin brindar explicaciones a la comunidad universitaria o a final de cuentas está autorizada para actuar de esa manera en el campo de la educación como en el campo de la salud del transporte público hay espacio para iniciativas privadas pero estamos conscientes que estamos hablando de cosas que son de carácter muy social como en este caso es la educación entonces las mejores prácticas lo que indican es que las entidades universitarias tienen su propio gobierno para que los dueños que representan básicamente los intereses económicos puedan estar cercanos a la conducción de las entidades universitarias pero que se apartan para que los órganos y las autoridades académicas puedan dirigir la universidad y la bienandanza eso es lo que se acostumbra en todas las universidades vos tenés en otras universidades nacionales que son privadas tenés una junta de directores pero los que son la autoridad en la universidad es el rector y los decanos son los que están enfrente a la hora de una graduación a la hora de imponer un doctorado nauris causa la junta de directores sesiona una vez al mes una vez cada seis meses con mucha discreción y se apartan para que las decisiones académicas lleven su rumbo entonces eso es lo que se estila incluso si no fuera el caso y que fuera una empresa meramente dedicada a la producción pues vos ahí también tenés que dar un ejemplo de cómo es que tomas tus decisiones porque es válido y es legítimo buscar la rentabilidad y buscar las utilidades pero ojo como bien se está diciendo ahora en el tema de las empresas modernas y muy bien gestionadas más importante que la utilidad es la forma en que se hacen esas utilidades eso es lo que se está repitiendo en todas las empresas entonces cómo es que se hacen esas utilidades aún en una universidad eso dice mucho y nosotros en el aula hablamos de los consensos del respeto a los derechos humanos el respeto a los trabajadores de la negociación de los intereses legítimos de cada una de las partes interesadas también de los estudiantes de los profesores de los padres de familia del reconocimiento del respeto y de encontrar en consenso una armonía y si eso lo decimos pues se supone que lo practicamos porque bien se dice que más se enseña con lo que se hace que con lo que se dice este es un tema que está siendo discutido en el campus universitario los estudiantes están haciendo preguntas supongo que los docentes también pero trasciende de alguna manera a la UAM es decir como afecta esto un poco la cultura la vida de las universidades privadas de las universidades públicas del país Alejandro es muy importante tomar en cuenta que lo que acabas de plantear justamente es mucho más importante que lo que ha sucedido con nosotros porque al final Álvaro tiene una carrera profesional y yo también pues es decir nosotros de hecho dejamos nuestra carrera profesional para dedicarnos a la educación y lo hicimos con alma, vida y corazón pues verdad es decir creyendo realmente en el proyecto yo debo decir antes que nada que me siento satisfecho y orgulloso del trabajo que hemos hecho en la universidad americana creo que hay 300 profesores cada semestre ahí muy valiosos trabajando todos los días hay una gran cantidad de trabajadores muy valiosos trabajando todos los días y una comunidad universitaria fantástica de más de 3.000 personas pues es decir la clave está aquí en que las instituciones pueden ser lo que quieran ser y eso lo tienen que declarar pues si vos trabajas en la declaración de una serie de valores de una visión una misión los valores que te guían entonces tienes que ser congruente con esos valores y si no te gustan pues cambiarlo declara que tus valores son otros es decir nosotros hemos trabajado con los valores de la universidad la nueva junta directiva ha declarado cuál es el cambio de rumbo que se le pretende imprimir a la universidad yo creo que sería deseable que lo haga realmente porque a mí me parece fundamental ayer me llamaban padres de familia y me decían que querían sacar a sus hijos de la universidad y profesores que me decían que querían renunciar yo les decía no tienen que hacer eso yo no creo que deba ni usted sacar a su hijo ni usted renunciar digamos a dar clase en la universidad lo que sí tienen el derecho de hacer es preguntarle a la junta directiva que rumbo le quiere dar a la universidad para que ustedes sepan exactamente a dónde quiere llevar la universidad de esta junta directiva y ustedes puedan decidir si quieren acompañar a la junta directiva en ese proyecto universitario o no porque me parece que como mínimo tiene que haber aquí un intercambio honesto de qué es lo que se quiere hacer ¿verdad? es decir con la universidad eso me parece fundamental y ese derecho lo tiene toda la comunidad universitaria la libertad de cátedra está en juego en estas decisiones que se han adoptado en esta semana es un valor intrínseco de una universidad privada o solo cabe dentro de lo público ¿hay espacio para un pensamiento plural para un pensamiento crítico dentro de una universidad privada? yo diría que la respuesta es a la inversa si una universidad es universal y utiliza el método científico el pensamiento científico no tiene cabida pues con algo que no sea buscarlo plural encontrar un intercambio de ideas promover cuando vos cuando vos decís que tu educación es significativa estás diciendo que tu educación es para cambiar en esencia ahí ya lleva un intercambio de ideas y vos tenés que conocer el fenómeno para conocer el fenómeno tenés que ver lo bueno y tenés que ver lo malo y si vos decís lo malo es una crítica me estás criticando entonces estamos fregados porque nunca vas a encontrar la solución si vos decís por ejemplo un fenómeno el cambio climático ah es que vos sos muy negativo es que estás criticando es que solo ves la parte mala hombre es un fenómeno y la realidad es así tiene cosas buenas y tiene cosas malas si vas a encontrar una solución tenés que estudiar tenés que tener las cifras las estadísticas o sea la ciencia te exige ese intercambio de ideas entonces para mí no hay un proyecto realmente universitario que no tenga el debate la discusión el intercambio de ideas la polémica y por lo tanto hombre si a mí me dicen en esta universidad no hay ninguna actividad de relación con la sociedad de foros de discusiones en esta universidad tenemos una línea y es prohibido salirse de esa línea si no estás alineado te tenés que retirar hombre francamente yo diría eso es una universidad si no se conocen las razones de fondo de la destitución de ustedes de Luis Carrión o los hechos que también condujeron a la renuncia de la decana María José Fuentes si la junta directiva no ha brindado ninguna explicación ni se la brindó a ustedes cabría la posibilidad de que estas decisiones estén asociadas o a un modelo empresarial verticalista o a decisiones de carácter político por ejemplo en tu facultad se desarrolló una maestría sobre responsabilidad social corporativa con énfasis en derechos humanos que en algún momento fue criticada duramente públicamente por algunos empresarios como César Zamora y la señaló de estar siendo instrumentalizada por agentes políticos del MRS eso es lo que se dijo públicamente ¿se hizo alguna vez alguna suerte de señalamiento de carácter político sobre actividades dentro de la universidad? Quiero decirte que yo conocí esas declaraciones y Adela Schaeffer que es la coordinadora del programa invitó a César para que llegara a la universidad y todavía lo estamos esperando pues es decir o sea que me voy sin poder recibirlo para poder conversar con él el sector privado siempre estuvo presente ahí en el programa ¿de dónde proceden estas acusaciones? no tengo ni la menor idea pero si te puedo decir una cosa nosotros en el programa tomamos los estándares internacionales de lo que es la responsabilidad social y eso significa separar claramente lo que es la actividad filantrópica de cualquier grupo empresarial o de cualquier entidad empresarial de lo que es la responsabilidad social que tiene por supuesto una visión mucho más integral y holística y supone ser un modelo de gestión empresarial y eso siempre lo hemos planteado lo hemos discutido pero se lo escuché decir también al rector del INCAD cuando estábamos celebrando la semana de la responsabilidad social de manera que esto es un tema muy internacional nosotros no podemos dirigirnos por otros estándares que no sean ese puede decir la ISO 26.000 pero el sector privado de COSEP se sintió acaso cuestionado criticado por supongo que algunos de los debates o las exposiciones de profesores participantes en esa clase de curso cosa que debería ser normal en cualquier clase de foro universitario bueno en algún momento a mí me dijo el rector que José Adán estaba un poco incómodo con cosas que se decían en el programa a mí me parece que lo que se conversa dentro de un aula de clase es parte del proceso de construcción de pensamiento reflexión de ideas por el programa de maestría por ejemplo pasaron personas del gobierno personas de la sociedad civil personas de la empresa actores internacionales es decir pasa todo el mundo me explico algunas de las cosas que esas personas dicen me gustan más otras me gustan menos pero simplemente es parte del proceso de reflexión natural yo te invito que puedas conversar por ejemplo con los estudiantes de la maestría en responsabilidad social y a ellos les causa gracia verse en la televisión en un ambiente mediático al que no están acostumbrados se están hablando de su programa y a ellos nadie les ha preguntado nada me explico pues entonces a mi me parece que sería interesante poder conversar con ellos pero si no hay una explicación coherente si la universidad tampoco ha explicitado cual es el nuevo rumbo que esta nueva junta directiva le pretende le pretende imprimir y a vos te dicen te vamos a sustituir no porque has hecho un mal trabajo no porque haya ninguna falla relacionada con tu integridad sino porque los dueños de la universidad quieren poner a alguien más afín en el fondo están cuestionando que no hay una complementaridad no hay una comunión digamos de visión entre tu manera de pensar de actuar de ser decano de una facultad y la visión que tiene este modelo empresarial particular que también tiene su forma de tomar decisiones que dice esto es así esto se ejecuta de esta manera bueno ellos tendrán que hacer ser responsables de implementar ese modelo y de defenderlo primero de explicarlo con toda la claridad que la comunidad lo conozca y que la sociedad lo conozca porque hay falta de información y segundo pues que demuestren que ese es el modelo apropiado así aparenta ser algo pues que es bastante digamos no muy acertado en la parte gerencial pues si yo fuera el gerente de esa organización y este procedimiento y el efecto y las consecuencias que esos esos hechos han traído hombre yo estaría preocupado de la efectividad de mis gerentes porque por lo menos el tema de la reputación de la institución la están llevando a muy malos términos y me parece que ahí hay responsabilidades individuales de personas que han tomado decisiones y que están causándole un daño y estas cosas reputacionales el branding de las organizaciones y de las empresas inciden en la rentabilidad que pueden aprender las universidades privadas las comunidades de estudiantes de universidades privadas de la UAM de otras universidades y las universidades públicas sobre estos hechos yo creería que lo primero es que la piedra angular del funcionamiento de una universidad es la libertad de cátedra es la libertad es la diversidad es la tolerancia es cultivar una serie de valores que te permiten convertirte en un ciudadano que construye una comunidad que construye una nación eso es lo primero lo segundo yo diría que aquí tienen que desarrollarse diálogos mucho más fructíferos entre los propietarios de las universidades privadas que están buscando alguna rentabilidad y los equipos que gestionan las universidades privadas de manera que encuentren un equilibrio es decir en el que los dueños de la universidad no actúen como si fuera una finca y los gestores de la universidad no olviden que estos señores han invertido o que tienen una inversión ahí y esperan obtener alguna rentabilidad en el modelo de Nicaragua porque en otros países las universidades privadas son fundaciones y no están apostando a obtener beneficios que le dirían para terminar Álvaro Alejandro ustedes a los estudiantes de la universidad americana quienes pasaron por sus aulas o que salieron de sus aulas o que están ahí a los docentes que les acompañaron en estos 7 u 8 años como decanos y también como catedráticos a mi me parece que la mejor forma de contribuir al desarrollo de Nicaragua es promoviendo el intercambio de ideas y uno tiene que estar consciente que somos nosotros los que construimos el modelo de sociedad en el que queremos vivir y uno tiene que pelear y tiene que luchar por la construcción de ese modelo de sociedad y en ese modelo de sociedad la pluralidad el intercambio de ideas la tolerancia el respeto los derechos humanos tienen una función vital y hay que dar la lucha para que estos espacios sean respetados Alejandro si ayer que llegaron un grupo como de unos 50 estudiantes a decirme que querían plantar una huelga yo pues me salí para hablar con ellos porque la situación ya era bastante complicada y yo les dije que en mi caso el mejor homenaje que pueden hacer es trabajar de la manera que yo creo que les he transmitido es simplemente vivir en libertad no tener miedo no tiene sentido vivir si se vive con miedo y no se vive en libertad ser responsable ser tolerante aprender aprender a reconocer la diferencia del otro y entender que las diferencias nos enriquecen como comunidad no nos empobrecen el hecho de que pensemos distinto y tengamos visiones distintas no nos hacen pobres como nación eso nos hace rico como nación entonces hay que aprender de esa riqueza y hay que tratar de que esa riqueza se comunique entonces yo lo que les he pedido a ellos es vayan a clase defiendan la libertad de cátedra eso es lo que han aprendido ustedes conmigo bueno pues entonces yo les pido que continúen por ese camino y defiendan los espacios que hemos tenido dentro de la universidad si esto les ha servido para algo que les sirva para eso el mejor homenaje es que yo vea que su vida la han convertido en la vida de un ciudadano libre y sin miedo gracias Alejandro Aguilar Álvaro Porta ojalá que las autoridades los propietarios los representantes de la junta directiva de la universidad americana se abran también a un diálogo con la comunidad universitaria con el país con los medios de comunicación nosotros invitamos a los representantes de esa junta directiva al coronel Félix Palacio a que exponga también sus puntos de vista sobre el rumbo que se le quiere imprimir a esta universidad que siendo privada no está separada de las raíces no está separada del tejido social de la educación de Nicaragua y por lo tanto tiene también la obligación de rendir cuentas y explicar las decisiones que están adoptando que se le quiere imprimir que se le quiere imprimir